¡Ay, miren qué padre! ¡Hay muchas tiendas! ¡Y vamos a comprar mucha ropa, Marina! ¡Ay, y ya vieron! ¡Hay mucha gente! ¡Oh, no! ¡Miren, todos van a salir a la tele! ¡Vinieron a verme a mí! ¡No, hombre! ¡Vinieron a contratar! ¡Hay promociones! ¡No, no! ¡No! ¡Lo que pasa es que es día festivo! ¡Oye, oye! ¡Pero espérame! ¡No tenemos nada que hacer! ¿Y a qué nos trajiste a nosotros aquí? ¡Pues yo me voy a comprar ropa! ¡Y a mí! ¡Y a mí me va a acompañar porque le vamos a cambiar el vestuario! ¡Está bien! ¡Oye, pero qué les pasa! ¿Cómo se les ocurre tráernos a los niños a comprar ropa? ¡Ay, Marina! ¿Por qué no son normales? ¿Saben que a los niños no nos gusta ir a comprar ropa? ¡Ay, pues la bienvenida! ¡Vamos a comprar palos! ¡Vamos a comprar shorties! ¡Vamos a comprar pantalones! ¡Ahora no me aponen! ¡Vamos a comprar! ¡Rosa! ¡Ay, si ya canta de besuario! ¡No te mordiste la lengua! ¡Ustedes también siempre andan con la misma ropa! ¡Ay, por eso ya me la van a cambiar! ¡Vámonos! ¡Vámonos a mirarte juntos con esta! ¡Rosa! 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 Ay, muchachos, ¿y cómo le vamos a hacer? Está bien, yo también quiero jugar en las maquinitas. Mira, todo lo que tenemos aquí para jugar y no podemos. Ya sé, pero sí es cierto, no nos van a dejar en todo el juego, Chaurio. ¿Cómo le hacemos? Ey, ya sabes, en la perrera, hay que dejarlo en la perrera. No, hombre, ¿cómo en la perrera? Ya sé, porque mejor no lo estacionamos y que no lo cuiden. Sí, ahí, pero. Es más, vamos a estacionarlo. Chaurio, te vamos a dejar en un lugar donde. Quedan dinosaurios bien divertidos, ¿eh? Ay, Chaurio, ¿sabes una cosa? No nos sigas, es más, aquí, quédate. ¿Sabes qué? Te voy a dar estos tamarinditos, saben bien ricos, ¿eh? Ándale, cómetelo. Vámonos, Marina, ya estás, ya te quiero ver cómo se te ve. Es que no me combina. Sí, ven, ándale. Qué bonito se te ve, Marina. Esa combinación de rojo con rosa mexicano y azul pispirina está bruta. ¿Estás segura que me veo bonita? Sí, de verdad. Sí, pero es que como que el rojo con rosa como que no, no. Claro, combina. Yo soy la diseñadora de modas y yo sé que así combina. Pero me da cuenta que el verde pistache que está allá. No me gusta. No, no, no. Están bien padres. ¡Tarán! ¿Qué onda? ¿Cómo se ve la chaqueta ese cuero? Se te ve súper feo, Mona. A ti nada te queda bien. A ver, a ver, a ver. Repíteme lo que acabas de decir. Que no se te ve bien nada porque está bien fea esa chaqueta. Mira, mamita, una laquita como tú no sabe de moda, ¿sabes? Yo no sabe de moda, es que te espacen. Es de la más pobre clase, fíjate. ¿Sabes qué? A mí nadie me dice que me veo fea. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Sí, oigan, pero ¿saben qué? ¿Qué pasó? Hay que ir a darle una vueltecita al Chaurio. ¡Chaurio! ¡Ah, Chaurio! ¿Quién es Chaurio? Chaurio, el dinosaurio. ¡Ah, sí! El que dejamos estacionado allá. Es que se me hace que deje un encargo ahí con él. Vamos a darle una vuelta, vénganse. ¡Súbale! A ver si lo encontramos. Oigan, muchachos. Estoy seguro, 100% seguro que yo lo dejé aquí estacionado. Oigan, pero le pusiste el parking, ¿verdad? Pues claro, lo puse en la P, en los cambios. ¿Y el freno de mano también? También, no se pudo haber ido. Oigan, ¿y si se lo haya llevado a un policía? No, 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 monkey. No creo, porque en todo caso, pues el Chaurio se lo come al policía. ¡No, no, no! ¿Es que zona amarilla? Tengo... No, 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 mira, la zona amarilla no importa. Mejor, vamos a buscarlo. ¿Saben qué? Usted dos por allá y yo me voy por allá. Ah, sí, sí. Una. Ándale, que tú para allá. Ah, bueno. Dos. ¡Córrele! 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 ¡Ay, muchachos! ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? ¡Córrele! ¡Está súper, súper enojado! Está súper enojado Oigan, un momento, ¿pero qué le hicieron? ¿Qué le dieron? Nada, solo se salió de su jaulo y empezó a correr y a corretear a la gente No, 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 miren, ¿saben una cosa? ¿Qué pasó? Esto no lo debe de saber Marina, porque si no, no va a reasigar como en sus tiempos Con las lichas en las rodillas No, 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 ya no quieren llamarte, no quiero Es más, ¿saben una cosa? Lo que más me tiene preocupado es que Imagínense si Chaurio se come un niño O sea, imagínenselo, son menos piñatas para uno ¿Saben qué? Tenemos que resolver esto, ¿eh? ¡Cabio! ¡Mira qué bonito es el TVS! ¡Sali! ¿Estás segura que esto es la moda? ¡Claro, Marina! Yo también lo pondría, ¿eh? ¡Mira! ¡De verdad! Mira qué bonito es el TVS con tu salda Y te, mira, te lo usa bastante este, la mochada que traes aquí ¡Ay! ¿Pero no, seguro que no me estás usando mentiras? ¡No! ¡Claro que no! ¿Vamos a comprártelo? ¡No! ¡Pero es que me siento muy extraña! Marina, con esta baila es la de payasos, te vas a ver bruta, Marina ¡Mira! Mira, esto es de noche, ¿qué tal? ¿De noche? ¿Qué pasa, Mona? ¿Qué me pasó? ¡Eso está bien feo! ¡Otra vez con lo mismo! ¡Gracísima loca! ¡Mona, es que tú nunca sabes vestir, Mona! ¡No sé! ¡Es mejor que tú, mamacita! ¡Claro que no! ¡Pero eso me estás buscando! ¡Mira! ¿Qué tiene posibilidad de sufrir? O sea, ¿cuál es el problema? ¡Que la luna loca me está insultando! Mira, pero al pesar de este vestuario, ni es mío A mí, mira, me van a hacer uno nuevo que yo misma diseñé ¡Mira, mamacita! ¡Pero no se peleen! ¿Por qué se pelean? ¿Por qué se ganan de las veñas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué la familia no vale! ¡Ay! ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Vayan a pelear! ¡Ya les pelean! ¡Vayan a pelear que se están divirtiendo! ¡Pero les digo una cosa! ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que tengo algo muy importante que decirles ¿Qué? Es que es algo muy importante que aquí no se los puedo decir ¿Por qué? ¿Es un chisme, chisme? Es un chisme, chisme, ¿eh? ¡Con cuenta, cuenta! ¡Ay! ¡No entienden! A ver, ¿por qué no es normal que aquí no se los puedo decir? Lo que pasa es que si escuchan, miren, escuchen ¿Está bien? ¡No puede ser una dorota tremenda! ¿Hay un show? ¡Sí! Es más, ¿saben una cosa? ¡Vamos a verlo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ese es el supermágico! ¿Me vas a comprar la ropa, eh? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No queremos! ¡Muchachas! ¡No! 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 ¿Saben una cosa? ¡Eso no importa! ¡Ahorita estamos en un momento crítico! ¡Sí importa! ¡No! ¡Lo que pasa es que se me perdió! ¡¿Qué? ¡Pues es que se perdió! ¡Ya! ¡Lo busco, lo busco, lo busco y no lo encuentro! ¿Usted? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se te perdió la ropa que compré? ¡No! ¡Se me perdió otra cosa! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Se me perdió el Chaurio! ¡Ah! ¡No importa! ¡Chaurio! ¡Se me perdió Chaurio! ¡Y te digo que no lo encuentro! ¡Mira! ¡Ya lo! ¡Eso está metido! ¡No! ¡Mira! 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 ¿Saben una cosa? ¿Qué? ¡Eso no tapa nada el sol! ¡Haz el sol! ¡Mira! ¿Saben una cosa? Ya lo busqué arriba, abajo, de un lado, del otro, de la izquierda, de la derecha, debajo de mis tenis y no lo encuentro! Es más, hasta allá donde está gritando la gente, También lo busqué Está gritando la gente Ah, es que de aquel lado anda el zumi, el monkey Ellos lo están buscando Ay, esperenme, déjenme ¡Ya lo buscaste! ¡Es una sacaste de la tienda! ¡Está asustando a la gente! ¡Vamos a ayudarle! ¡Roger! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Te vas a prender a los viejos! ¡Ay, aquí está! ¡Mamita, chaulio! ¡Niño! ¡Mamita, contrólalo tú, chaulio! ¡Está comiendo el monkey, más problema! ¡Marina! ¡Mamita, lo está comiendo! ¡Mamita, lo está comiendo! ¡Actúa, mona! ¡Oye! ¡Sorte! ¡Porque a los que está comiendo! ¡No! ¡No, no, no! Ay, oigan, pobrecito, no le pegues, mona, no ves que está bebé, es nuevo. Por culpa de él no me compró un vestido. Ay, pobrecito, un besito, un besito, un besito, un besito, un besito. No, no come, no hace nada. A ver, a ver, Claudio, déjame ver en qué huele. ¡Marina! ¿A qué huele? Huele a tamarindo, a ver, otra vez. ¿Quién huele? ¡Huele a chile! Huele a tamarindo, Marina. ¿Quién le dio chile al dinosaurio? Él, él, él. A ver, a ver, a ver. ¡Fue Roger! ¿A qué hay dinosaurio encerrado? ¿Quién le dio chile? No, no, está en el parque. ¿Quién le dio chile? ¿Quién le dio chile? No, Marina, aquí está. Es como gato encerrado. ¿Quién le dio chile? Él, 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 él. Fue Roger. ¿Roger? Te lo juro por mis orejas que yo no fui. Ah, no, entonces sí está diciendo la verdad. Ah, entonces, señores, espérense para acá. ¿Qué comen los dinosaurios? Ay, pues bien fácil, come humanos como señora, señora. ¡No, claro que no! No, no sé si usted, no es cierto. Y asados, eh. ¡Come cereal! ¡Come frutas y verduras! ¡Come tus verduras! ¡Como Gustavito! ¡Come cereal, Marina, y frutas y verduras también! Sí, no deben de nadar ando a comer chile. ¡No deben! Pues lo que pasa es que... Tú, muy mal. Bueno, estoy bien. ¡Mano, mano! ¡Árale, árale, árale! ¡Cállese, que usted también le dio! ¡Estiré la mano por mí! ¡Cállese! ¡Vamos a buscarle a Chaurio su fruta y su verdura, porque ya tiene hambre, eh! ¡Ven, Chaurio! Y para poder jugar con él. ¿Vean que es el Chaurio? ¡Ven, Chaurio! ¡Ven, Chaurio! ¡Ven, Chaurio! ¡Ese es el patito! ¡Ven, Chaurio! Bueno, váyanse para acá. ¡Qué bonito es Chaurio! ¡Vámonos, Chaurio! ¡Ven, Chaurio! ¡Ven, Chaurio! ¡Ven, Chaurio! ¡Ven, Chaurio!